Por lo menos 100 peces aparecieron muertos esta madrugada en el cauce del río Cali. De acuerdo con la autoridad ambiental, la causa de esta mortandad podría atribuirse a un cambio drástico en la calidad del agua. Consuelo Miranda, una espontánea ambientalista, fue una de las personas que notó el cambio en el escaso cauce del río Cali. Ella, al igual que algunos curiosos, intentaron salvar los peces que murieron a orillas de este afluente. Ha ocurrido que el río tuvo un color negro, después muy espumoso, después un cambio de color como a verdoso, y luego soltó un olor muy a feo, como color primero a caño y después a veneno. De acuerdo con la autoridad ambiental, las causas de esta mortandad podrían atribuirse a una inesperada lluvia que produjo el lavado de materiales de arrastré que alteró la calidad del agua. Pudo en esa medida modificarse sensiblemente la turbiedad y esto pudo haber afectado evidentemente la posibilidad de que los peces sobrevivieran. Muestras de agua y de peces serán analizadas para conocer las causas reales de esta mortandad. Mientras tanto, la CBC hizo esta recomendación. Que estos peces no se consuman, ahí hay que insistirle a la comunidad de que no los vayan a consumir, porque así como pudo ser el taponamiento de arayas, pudo ser el lavado de algún material con algunas trazas de químicos. En 24 horas se conocerá la causa que alteró el agua. Los técnicos se concentraron en la zona alta de la vereda El Chocho, el río Aguacatal y en la zona de Canteras. Que este es el único río que tenemos. Y ese orgullo de nosotros los caleños, entonces no es justo que nosotros los caleños paguemos por lo que hacen unos pocos. La bocatoma del río Cauca no sufrió alteración alguna. La bocatoma del río Aguacatal y en la zona de Canteras